Bienvenido mis corazoncitos a Cocinando con Eli. Si eres nuevo visitando mi canal, suscríbete activando la campanita de notificaciones en donde dice todos para que seas de los primeros en ver mis recetas. En esta oportunidad a petición voy a preparar un riquísimo espagueti con carne y salchichas a mi estilo. Aquí ya tengo los ingredientes, aquí ya tengo libra y media de carne molida de res. También vamos a ocupar un rollo y medio de espaguetis o macarrones como le llamamos aquí en nuestro querido El Salvador. Voy a ponerle salchichas, aquí tengo la mitad de una cebolla picadita, salsita de las que nos venden en los superes. También tengo una cucharada de mantequilla o margarina, un diente de ajo. Aquí tengo una zanahoria picadita, aquí ya tengo también mi corazoncito la pasta de ajo, el toque único y casero de Cocinando con Eli y que no debe de faltar en las comiditas. También un sazonador de carne, adobo, pimienta con comino, dos hojitas de laurel, salsa inglesa y cilantro. Estos son todos los ingredientes para preparar estos riquísimos espaguetis con carne molida y salchichas a mi estilo. Como primer paso vamos a cortar la salchicha. Para ya tenerla lista, lista. Ahora aquí ya la vamos a tener reservada. Como segundo paso aquí ya tengo el agua hirviendo donde vamos a cocer los espaguetis. Le voy a poner un dientecito de ajo y este espagueti, mis corazoncitos, yo lo voy a partir. Si usted quiere hacerlo entero, hágalo enterito así, pero yo lo voy a partir ahora en dos. Sí. Ahora le voy a poner aceite. Vamos a ponerle aceite un poquito para que no se nos peguen los espaguetis y le vamos a poner sal al gusto. Ahora vamos a tapar y vamos a esperar que se nos coza los espaguetis. Ya pasaron 12 minutos. Ya los espaguetis ya están bien blanditos. Así es que le voy a apagar el fuego y lo voy a pasar por agua abundante de chorro, mis corazoncitos, para que pare su cocimiento y lo voy a dejar con agüita para que no estén resecos. Ahora voy a poner aquí, miren mis corazoncitos, el espagueti. Ya tengo el chorro abierto y aquí ya tengo el agüita de chorro. Por eso es que yo le llamo chorro porque aquí ya tenemos el chorro abierto. Así es que ahora le vamos a seguir poniendo agüita y aquí yo lo voy a dejar con agua. Yo lo voy a dejar con agüita para que no estén resecos, sino que estén así hidrataditos, así. Ahora los vamos a reservar. Aquí ya tenemos la cacerola precalentada, ya con aceite. Le voy a poner una cucharadita de mantequilla o margarina para que me quede gustosito el aceite. Ahora vamos a moverlo. Le voy a poner pasta de ajo, el toque único de cocinando con él. Si usted no tuviera pasta de ajo, haga el ajo picadito, para que le quede bien riquísimo este espagueti. Le vamos a poner la cebollita picada. Ahora vamos a mover. Vamos a mezclar bien la cebollita con el ajo. Le vamos a poner la zanahoria. Mire que esta comidita es facilísima y riquísima. A veces a nuestros niños les encanta el espagueti. Y esta es una manera práctica y facilísima. Ahora voy a esperar un momentito que tomen los sabores estos ingredientes. Ya pasaron dos minutos. Les pide un aroma pero riquísimo. Ahora le vamos a poner ya la carnita bolida. Y la vamos a hacer bien suelta. Que quede bien sueltecita. Yo voy a machacarla bien y yo les voy a decir el tiempo que se me llevó. Ya pasaron dos minutos aquí de estar machacando la carnita. Ahora le vamos a dar el toque. Le vamos a poner aquí hojitas de laurel. Le vamos a poner sazonador de carne. Y tengo, miren mis corazoncitos, pimienta con comino. Porque muchas me preguntan cuál es la pimienta con comino. Yo estas semillitas así las compro pero yo las hago en licuadora. Así es que las hago machacaditas. Ahora le vamos a poner aquí a la carnita. Le vamos a poner adobo. Que estos ingredientes nos venden en los super. Vamos a ponerle salsa inglesa. Le voy a poner cilantro picadito. Para que nos quede pero riquísimo. Ahora vamos a mezclar bien estos ingredientes. Por todo el tiempo tengo cuatro minutos de estar aquí ya en movimiento. Con esta riquísima comidita. Le vamos a poner salsita de tomate. Le voy a poner un poquito de agua porque está bien espesa. Esta salsita si usted quiere también puede comprar puré. Si no encontrará salsita. Y también se la puede hacer usted natural. Si no le gusta de esta salsita se la puede hacer natural. Le voy a poner aquí agüita. Porque estaba bien espesa. Ahora vamos a mezclar bien. Vamos a la probadita. Esto está riquísimo. Le vamos a poner la salchicha. Aquí se va a cocer la salchicha. Porque esto lo vamos a dejar que hierva bien. Hasta que se coza bien la zanahoria. Y tome bien el sabor de todos los ingredientes que le hemos puesto. Vamos a tapar. Han pasado once minutos por todo el tiempo. Ya la zanahoria ya está cozidita. Ya tomaron todo el sabor. Ahora le vamos a poner el espagueti. Vamos a ponerle el espagueti. Ya la carne ya está bien cocida. Vamos a moverlo bien. Vamos a mezclarlo bien. La salchicha también está bien cocidita. Y les pide un aroma pero riquísimo. Vamos a tapar nuevamente para que el espagueti tome el sabor de la carne, la salchicha y los otros ingredientes. Vamos a tapar. Ya pasaron dos minutos más. Así es que este riquísimo espagueti con carne molida y salchicha a mi estilo ya está listo. Ahora lo vamos a servir. Si tiene Instagram puede encontrarme como cocinando con Eli. Vamos a servir este riquísimo espagueti con carne molida y salchicha. Quedado pero riquísimo mi corazoncito. Prepárenlo y me cuenta en mi grupo de Facebook cocinando con Eli S.B. Es una comidita pero facilísima para consentir a nuestra linda familia. Le voy a poner aguacate indio que está de cosecha aquí en nuestro querido El Salvador. Vamos a ponerle aguacate. Y vamos a acompañar con unas ricas tortillas como buen salvadoreño. Y así nos quedó de riquísimo este espagueti con carne molida y salchicha a mi estilo. Comparte con los que más quieres y nos veremos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!